¿Qué pasa? Chabas de nuevo con Shelter, el día número 97. Estamos ya cerquita de los 100 y continuamos donde lo dejamos, que fue justo aquí, como de costumbre. A ver, he visto... Mierda. ¿Dónde está el Pater? El sin nombre, el Barbas. Vamos aquí, coger traje que he visto aquí, que tenemos un... un conejete. A ver, examinar artículos. Vale, esto me lo llevo. Esto también. Esto llevo una encima, puede ser... No, no llevo nada encima. Aquí tengo una tele de más. Pero ya me desharé de ella si lo necesito. Esto me lo llevo. Y otras tantas de comida. Tenemos 100 de comida, no está mal. Más la carne que teníamos. Vamos a dejar eso, tal cual. Sí. No, no, no. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde vas? Recoger trampa. Aquí tiene sueño el pobre hombre. Muy bien. Devolver traje, aceptar, buscar ubicación. Vale, ¿dónde están, por cierto? ¿Dónde los dejamos a estos? Vale, estábamos yendo aquí... Estos son los militares. Tuvimos, es verdad, tuvimos una escaramuza con unos de ellos. Bueno, con una pareja. Ganamos fácilmente, entre comillas. Gastamos un montón de balas, como veis. Gastamos 6 balas. 6, 6 o 4. Creo que 6. Y así nos ha ido. Pero bueno, les matamos. Tenían bastantes cosillas, si no recuerdo mal. Voy a coger 10 de momento. De latas tengo 156 latas de gasolina. Con su correspondiente cupo en nuestro almacén, que siempre se me olvida. Pero son 56 latas. Ah, no, no, no. Perdón. Son 78 latas. Vale, vale. Aún así, sí siguen siendo muchas, eh. Ojo. Vale, ¿y esto qué? Desplazar. Esto sigue funcionando. No sé qué había dejado haciéndose los cubos. Creo que no. No. No sé. Ahí le he dado involucrarse. Supongo que serán militares, ¿verdad? Ah, no. Es una personilla. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es este pedazo de basura que tengo frente a mis ojos? ¿A quién llamas basura? Para cuando haya... Bla, 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 bla. ¿Qué te parece si me sientes... Vale, sí. Venga, irse. Hala. Tú conserva los tuyos y ambos perden. Pretendemos que esto no ha sucedido. Yo no sé si esto, si la posibilidad de irnos o escapar... Porque está claro que esa persona quiere caña, quiere guerra. Yo no sé si... Tiene que ver la posibilidad de escapar o de irnos. Porque irnos nunca hay pelea si nos vamos. Si escapamos puede haber. Depende, supongo, las estadísticas de los otros. Pero yo no sé si el escapar o irnos depende de las estadísticas de nuestra pareja frente a la otra. Es decir, si nosotros tenemos carisma, a lo mejor podemos... Si tenemos más carisma que los rivales, que el enemigo... Vamos a ver, sí. Si tenemos más carisma, a lo mejor es cuando nos da la posibilidad de irnos en vez de escapar. Creo, es una teoría que tengo yo. Vaya, sí que no soy el único por aquí. Parece que no. Para recomponer el mundo es necesario trabajar juntos. Así que... Trabajemos juntos. ¿Qué dices? Bueno, trabajar en equipo. Vaya basura de estadísticas. Anda, que te pides. Encima, con malas estadísticas y encima ahora... Tengo que esperar a que le suba la lealtad. Pues casi nada. Anda, que menuda mierda. Esto me lo llevo. ¿Esto llevo encima alguna? Voy, 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 voy. A ver, voy a coger todo así en plan... ¿Verdad? Confirmar, sí. Que no quiero que se me vaya este. Bah, podría haberse ido tranquilamente, eh. No tiene malas estadísticas. Pero no. Pero... Vale, he cogido cerillas que no me interesaban. Vas con... Sin camisetas ni hostias. Lloviendo. En medio del erial. Ay. Eh... Una casa mediana, sí, eh. ¿Dónde estáis, coño? ¿Dónde? Ah, que estáis aquí todavía. Vale, están... Creo que han venido por aquí, ¿verdad? Se van a hacer así y se van a volver a meter, creo. Y la última es la comisaría. Debería haber sido la primera la comisaría. Por aquello de encontrar balas. Pero bueno. Aceptar. Acercarse a extraños. Hostia, no. Creo que no he puesto las piezas de la furgoneta. Creo que estaba diciendo el padre... Hostia. ¿Qué pasa, Carol? No tiene un solo pelo en la cabeza. Comerciar... Bueno, es buena gente, al menos. No quiere ver nuestros suministros. Pues nada. No pasa nada. A ver, tú. Añade combustible, ya que estás ahí. Uepa. Vale. Coge el traje. Y añadir piezas. Examinar. Vale, vale. Vale. Vale, tenemos tuberías. Tenemos bastante metal de este. Que nos va a dar 8. Tenemos nylon para las cuerdas. Aunque tenemos... Ay, tenemos 4. Bien, 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 bien. Que necesitamos ahora metal. Para hacerlo de las puertas. Las cuerdas. Porque... Joder, tuve suerte... No, no la hice antes, no la hice después. Lo que hice antes fueron las cuerdas. Que tuve suerte de haberlas hecho. Porque justo nos atacaron, tú. Vaya casualidad. Así que tengo que mejorar las puertas cuanto antes. Porque hay que armarlos. Pues imagínate. Nos hubiesen entrado. O sea, bueno, podría haberme escondido, supongo. Pero nos hubiesen entrado. Y aún así esta tía se quedó fuera. Pero entre que armamos las estas y hubiésemos creado las cuerdas. Hubiésemos estado muy jodidos. Es que no me jodas. A mí... ¿Cómo puedes poner esto? Ponme... ¿Qué sirve para armar las trampas? Coño, no me dices cable para que alguien tropece. Y hala. Imagínate el resto, ¿sabes? Coño, al estar en el nivel 1... Pues en el nivel 2 tenemos ya una trampa básica. Que es la de la lata de esta, ¿no? Sí, es la lata de... El cubo de pintura. En la tercera tenemos los pinchos. Y en la cuarta tenemos la escopeta. Es lógico pensar que en la primera hay una trampa muy rudimentaria. Que sea esta. Que simplemente se caen para darte tiempo a esconderte, por ejemplo. Aunque, claro, ahora ya no tiene sentido. Porque sé que cuando rompen la segunda puerta ya no hay nada que puedas hacer. Lo que has hecho... Lo he hecho, he hecho esta. Cuando entran... Entonces... ¡Ay, mira! Bien, 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 bien. Me llevo eso. Pero, claro, yo antes pensaba que mientras estuviesen en un nivel... Diferente al mío yo podía seguir manejando a los... A la gente. Pero, ¿qué va? Que entonces... Igual no me merece mucho la pena tener aquí abajo los escondites. Porque si tengo que armar las trampas... Y bajar hasta aquí abajo para esconderme... ¡Uf! Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Que esta última vez me han venido tres personas. Todo sea que me vengan. Cuatro o cinco y... Y vamos. Y me hagan un ocho. Las puertas en cero coma. Esto me lo llevo. Esto también. Y lo demás... No. 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 Vale. Tenemos agua a tope. Como de costumbre. Buscar la ubicación. Ahora es que tengo ganas de que entren otra vez, ¿eh? Para reventarles. Además nos dan... Son combustible. Los usamos como combustible. Vale, magnesio. Me lo voy a llevar. Me voy a llevar el magnesio. Aunque yo no sé si la cordita, que es el otro material que hay por ahí... Voy a llevarme esto para algún negocio. Yo no sé si la cordita sirve tanto para hacer explosivos como para hacer munición. Lo veremos. Tengo ganas de saber ya... Ah, que por cierto, igual ha terminado eso. A ver. ¿Ha terminado? Sí, ha terminado. Coger reciclaje. Solo seis. Vaya mierda. Recoger. Reciclar. Vamos a poner los cubetes. Mira. Vamos a poner nueve cubos. Que son dieciocho de metal. Espero que no tarde tanto como la última vez. Es que no sé si... Parece que como que tarda un día, ¿verdad? Más o menos. Día noventa y nueve a las once. Números redondos. Veremos cuánto tarda. A ver. ¿Puedo crear la prensa de munición? No. Por las tuberías. Mierda. Ah, vale. Que he tenido que cortar y... Ah, y no... Ay, qué tonto soy. No he guardado. Lo he cerrado directamente. Vale. Bueno, es igual. Lo habíamos dejado sobre las once, ¿no? Que es cuando he hecho lo del reciclaje y tal. Así que vamos a volver a reciclar. Coger reciclaje. Perfecto. Vale. Necesitamos tuberías. Así que antes de reciclar, vamos a aprovechar... Vamos a hacer tuberías. Son ocho. A ver. Espera. Voy a mirar lo que necesitamos justamente. Necesitamos varias. Necesitamos para estas, que son seis, por cierto. Y estas, que son... Diez. Joder, qué putada. Vale. Pues vamos a hacer tuberías. Tuberías, tuberías, tuberías. Reciclar. Vamos a hacer seis. Primero. Es que quiero ver cuánto antes la prensa. De munición. Aceptar. Hemos encontrado a alguien en esta escuela. Vale. Nos hemos encontrado a alguien. Creo que está dentro ya del territorio militar. Si le doy a que el equipo se encargue... Podemos seguir yendo a la escuela. Aparte de arriesgarnos a que nos jodan. A que nos maten. De hecho. Vamos. Para que nos entendamos. Sí. Correcto. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Está bien saberlo. Vale. El magnesio... Ah, sí. Creo que ya lo he hecho, además. Sí, creo que aquí es donde encontramos a la Carol esta, ¿verdad? Los dos ositos y estos. Además es lo mismo. Que hemos encontrado antes. Creo. A ver, ¿por dónde andan? Están ya en la zona militar, ¿no? Ah, pues sí. Están en la zona militar. Vale. A ver, entonces. Entonces, entonces, entonces. Hombre, siempre podemos arriesgarnos a... A que nos maten. O sea, a... Sí, a que el equipo se encargue y no luchar. Aunque eso, te arriesgas a que te maten sin que puedas hacer nada. Pero bueno. Acepta transmisión. Buscar ubicación. A ver, transmisión entrante. Aceptar. Farmacia. Venga, vamos a involucrarnos. A ver, serán militares, supongo, ya, ¿no? Dos militares. Atención, ¿no? Sí, atención. A la... Pum, pum. Uy. Vale, picaré. Veamos qué podemos hacer por aquí hoy. Ah, mira, quiero negociar. No está mal. Pues me llevo esto. Chatarra. Tenemos un portátil, ¿verdad? Tenemos un portátil y tenemos una tele. Pues me lo voy a llevar también. ¿Por qué no? Son piezas. Y te voy a dar... Te voy a dar, te voy a dar una de comida. ¿Qué te parece? Un placer hacer negocios contigo. Cuídate. Coño, encima son majetes. Luego te encuentras con otros y te quieren matar. Pero, en fin. Vale, aceptar. Examinar artículos. Vale, perfecto. Vale. Listo. Sí. Vale, vamos a darle para... Uy, viene alguien. No, tío. No quiero nada con... Uy, 14, ¿eh? No, lo siento. Lo siento, pero no. Muy buenas estadísticas tienes que tener. Rollo 15, 20, 15, 20. Como para que te deje entrar en estos momentos. Así están las cosas. Uy, no me cabe, ¿en serio? Pues me quito la pila, que es una mierda. Vale, tenemos el magnesio. Tenemos esto para hacer... Coger reciclaje. Coño, esta vez ha sido rápido. Aceptar, buscar ubicación. A ver, tú. No, tú aquí. Crear objeto. Vamos a... Es que tengo ya mucha curiosidad por el tema de la prensa, entonces. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacerla ya. Que tengo mucha curiosidad, macho. A ver, crear objeto. ¿Qué necesita? Cordita. Ah, pues necesita cordita. ¿Y magnesio? ¿Para qué coño...? Ah, para hacer estas. Ganadas aturdidoras el magnesio. O sea, que necesito cordita a saco. Y metal. Qué cabrón. Me requiere metal. ¿Valas de rifle por tres? No, no está mal. Por tres... Bueno, por tres todo, claro. Pues está bien. Vale, necesitamos cordita. Así que en cuanto podamos... O sea, en cuanto veamos, mejor dicho. Habrá que empezar a cogerla. De todas maneras, me gustaría saber qué artículos tienen cordita. Qué artículos que al reciclar me den cordita. Voy a coger traje. Si reciclo las balas... No, mejorar no. Arreglar y arreglar. A lo mejor si reciclo las balas, como digo... Vamos a ver. Ah, no. No puedo reciclar las balas. No me salen siquiera. Vale. Pues vaya mierda. Esto no me da cordita, no. Hostia, sí es de metal, ¿eh? Una de estas. No está nada mal. Esto cero. Bueno, no tiene nada. Pues... ¡Uy! Viene alguien. Hostia. Espera, espera, espera. Aprovecha que estás ahí. Arreglar. Arreglar. Y después... A este otra vez. Lo único que cojo son puñeteros conejos, macho. Qué asco. Iglesia. Vamos a involucrarnos. A ver qué pasa. Que sea uno. Joder, son dos. A ver. Atención. A ver si quieren comerciar a lo mejor. Joder, no quieren comerciar, no. ¡Ah, mira, irse! ¿Ves? Es que... Es exactamente la misma conversación. Y a veces te pone irte y a veces te pone escapar. Es lo que no acabo de comprender yo. Pero bueno. A ver, tú ponte a limpiar. Que se nos está llenando de mierda el refugio. ¿Día noventa y nueve? Ah, vale. Día cien ahora enseguida llegará. Vale, vale. Llamando a base. Involucrarse. Fábrica. Venga, vamos a ver. Joder, son tres. Me cago en la puta. Atención. Parece fuerte, pero no llevo lo suficiente aquí para saber cuándo es solo fachada. Oh, irse. Vale. Esto no merece ni mi tiempo para nada. Adiós. Muy bien. Así sí. Así sí. Vale. Día cien. Ahí estamos. El día cien. Buscar ubicación. Vale. ¿Tú qué haces vestido? Quítate el traje. Anda. Quítate el traje. Examinar artículos. Vale. Un cubito. Esto. Uno de estos. Y confirmar. Sí. Vale. A ver cómo anda esto. Nos queda cable de embrague, neumáticos y una bujía. Ah, y el alternador. Vale. Estamos yendo. Por algún caso al SEMU hubiese ocurrido mandarles a una... Creo que sí. Al principio, ¿verdad? Ah, correcto. Al principio. Vale. Pues no han encontrado nada, entonces. Deberíamos ir al desguace grande. Realmente... No me... No me interesa demasiado... Comisaría. Sí, vamos a involucrarnos. No me interesa demasiado la camper. Realmente. Porque agua consume la misma. No me preguntéis por qué. A no ser que la hayan cambiado. Que no lo sé. Agua consume la misma. Y sí, vas más rápido. Pero... Tampoco es una cosa que digas... Me merece la pena. Ahora mismo, tal y como estamos, al menos. Mierda puta. Vamos, parrete. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que me revienta el perro! Ahí está el contador. Me va a desarmar a este, ¿verdad? Como de costumbre. Ah, pues no. Atacar. Cargador. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Coño, pero dale una hostia, joder. Oh, creo que no tenemos armas. No tenemos... No nos queda munición. Vaya putada. Vamos, perrete. Eres nuestra arma secreta. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eres malísimo! Atacar. Cara a cara. ¡Ja, ja, ja! En toda la cara. Te he dado con toda la culata en toda la cara. Ah, sí. Un 4 podemos llevar de momento. Bien, 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 bien. Vale, lanita. Esto, esto, esto no me cabe. Esto creo que sí. Ah, me cabe otra. Porque llevo uno ya, ¿verdad? Ah, pues no. Porque antes no me ha dejado llevar al... No me acuerdo qué. Pues me llevo un hacha. Vale. ¡Listo! ¿Y por qué este no le sube nada? Este también ha pegado hostias, ¿no? O ha fallado, ha sido el que ha fallado todas. No, pero ha pegado con la culata también. No sé, no sé por qué. Es igual. Magnesio, no me interesa el magnesio. De hecho, me lo voy a quitar de aquí. Me llevo esto, que es más interesante. Este, esto, esto... La escopeta... La escopeta me la voy a llevar. Si acabo de... Ah, que tengo dos de estos. Vale. Pues me voy a quitar esto y me llevo estas dos. Casi que la prefiero. ¿Cuántas cuerdas? Tengo 74. 74 cuerdas. Madre mía. Confirmar. Bueno, pues hoy es el día de los cortes. Se ha ido la luz y no he podido guardar. Estamos en el día 100 otra vez. Pero, joder, estábamos casi... Casi terminando el día 100. Pero bueno. Estamos en casa pequeña la herida. Pues venga, ¿dónde están estos ahora? Habíamos pasado la comisaría. Joder, todavía están ahí. Madre mía. Vale, ¿qué habíamos hecho? Joder, este está con el traje. Aquí. A ver, están 97, 95. Esto lo habíamos cargado. Sí. Madre mía. Qué mala suerte hoy, macho. Vaya mierda. Reciclar. ¿Podemos reciclar algo? Podría hacer las 10 tuberías, eh. Pero lo haremos en el próximo capítulo. Porque ahora vamos a pasar para adelante rápido y vamos a terminar. Vamos a involucrarnos. Hostia, con lo que me había costado matar a los tíos esto. Joder, encima vienen tres en una casa pequeña. Bueno, de pequeña tenía poco, pero bueno. A escapar. Paso, tío. No quiero pelear. Que ya he peleado. Y he salido airoso. Gracias. Vamos a pasar para adelante. Buscar ubicación. Aceptar. Y involucrarse. Todavía estamos en la fábrica, tío. Ay, venga, 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 venga. Dos personas. A ver, atención. La, la, la. Escapar. Bueno, por lo menos ahora PRT no está sangrando. ¿Cómo le cura PRT? Buena pregunta. Joder, le acabo de reventar así con la tontería. Hostia. Me acaba de dar de toda la cara con la barra, eh. Qué cabrón de mierda, coño. Vamos a recoger. Y les vamos a reventar la boca. Tenemos solo cuatro balas, al que lo pienso. No es muy buena estadística. Creo que no debería haber atacado con este tío, ¿verdad? Bueno, por lo menos ha hecho algo, yo que sé. Y falla, la madre que lo parió. Bueno, PRT lo puede, no lo mata. Encima lo revienta, tío. Falla el desarmar, vale. Falla el desarmar. Son unos mierdas. Atacar, cara a cara. Adiós. Un saludo, eh. Un saludito. Cara a cara. Uno. Dale otro. Dale otro. Muerto. Ahora, a vuestra puta casa. Joder. Me llevo esto, me llevo esto. Tubería, bien. Me la llevo. Nylon me lo llevo. Y esto sin duda. Y lo demás... Voy a ver un hacha. Confirmar. Que creo que es lo que he hecho antes, además. Ah, mira, ahora suben los dos, vale. Antes no lo habían hecho. Bueno, así estamos más o menos como lo habíamos dejado, prácticamente. Aunque yo creo que en la fábrica no habíamos entrado. O sea, no habían encontrado nada. Me parece. No, 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 no. De aquí hemos ido a la comisaría, además. ¿Vendrán a comerciar? Espero que sí. A ver. Responder. Bueno, vienen a comerciar. Menos mal. ¿Te hace falta algo? Sí. Mira, balas. Es que balas son muy caras. Me llevo esto. Esto no me interesa. ¿Cuántos tengo de estos? Tengo bastantes, creo, ¿verdad? Sí, tengo muchos. Pues me llevo esto. Vale. Necesito balas de escopeta, realmente. Voy a cogerle balas, anda. 123. Así, con la tontería. Así, con la tontería. Dos de intercambio. Vamos a darle agua que tenemos de sobra. Ahí. No llega ni a las 100. Ahí está. Comerciar. Venga, nos quedamos con 109 de agua. Pero bueno, como llueve tan a menudo, pues no creo que haya problema. A ver, aceptar. En la iglesia. Venga, a ver. A ver qué me cuentan en la iglesia. ¡Hala, tres! Venga. Esto va mejorando por momentos. Escapar. Pueden joder mucho ahora, ¿eh? Me pueden joder muchísimo. Venga. Esos son tres, además. ¡Hala, venga! ¡Hala! Como cuando quieras, ¿eh? Menos mal. ¡Hala! Tenemos que retirarnos. Escapar. Y dejar la escopeta. ¡Me caguen! Escapar. Derrota. Menos mal. Y hemos perdido una escopeta. ¡Joder! ¡Qué mierda más asquerosa! Aceptar. Oscar ubicación. Pírate. Pírate, pírate, retirada. Que es que se nos van a morir. Se nos van a morir al final con la gilipollez de luchar, macho. Que no saben luchar. Es que es acojonante. Voy a añadir combustible. Es que casi nos merece más la pena el entrenarlos, tío, y mandarles con hachas o algo. Porque es que las escopetas, tío, lo llevan como muy mal. Esta está como muy estresada. Sí, correcto. Bueno, 10-101. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo continuamos. A ver qué quieren estos. O esta. No, no, hija mía. No, Cintia, no. No, Cintia, no. Vale, pues después de tanto corte, lo dejamos por aquí. Venimos jodidos. Ah, mira, están aquí ya. A ver, Duque, hijo mío. Vamos a echarle comida a Duque. Tú, 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 tú. ¡Joder! Ah, que todavía no ha llegado el otro. Vale. Pasamos todo esto. Ahí está. Confirmar. Sí. A ver tú. Utilizan botiquín de primeros auxilios. Ahí está. Vale, bueno, salvado. Y Duque está en ello, ¿verdad? ¿Tú te he dicho que le llenes el cuenco al perro, coño? O se... ¿Le tenemos que curar o se cura solo? A ver. No. Ah, vale, se va curando el solo. Vale, 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 vale. Vale, pues lo dicho. Dejamos por aquí en el próximo capítulo. Continuamos. A ver si encontramos cordita y esas mierdas. O tenemos a un bicho, vale. Pues nada, en el próximo capítulo continuamos. Como siempre. Como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.